Tiene que ver con un crédito del programa Mi Tierra, Mi Casa, otorgado en el año 2014, donde el municipio compra esta tierra con ese crédito y de esa forma se puede distribuir a familias que necesitaban. Vamos a seguir avanzando para que esto se vaya regularizando en todos los barrios de la ciudad. Y bueno, gracias a Dios nos dieron y bueno, ahora tenemos el boleto y damos otro paso más. Esperamos mucho tiempo y bueno, gracias a Dios que se pudo dar. Y bueno, con esfuerzo y dedicación estamos haciendo nuestra casita día a día, así que muy contentos. Feliz de la vida porque siempre esperábamos esto, de tener nuestro lote, nuestra tierra y nuestra casa propia. Estamos trabajando para que también en otros lugares cerca podamos desarrollar otros loteos para otras familias que también necesitan. Sí, y al municipio también por ver a cada familia que realmente necesitamos, así que bueno, muchas gracias al municipio, al intendente que vio la necesidad de cada uno de nosotros y bueno, y vamos por más. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos ustedes. Me siento feliz porque encima lo comparto con mis hijas, con mis hijos y es lo que todos queremos. Gracias a todos. Gracias. ¡Gracias!